Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro ciclo en torno al imperio, esplendorio caso del Segundo Imperio Mexicano. Quien no nos pueda, que no pueda venir físicamente, les recordamos que a la misma hora se puede ver en línea, entrando al centro de estudios cehm.com.mx. Porque aquí recuerden que el espacio es reducido y quienes no tienen la fortuna de estar directamente aquí, van al salón que está en medio. Y qué pasa, como si estuvieran viéndolo ustedes aquí, que no es lo mismo, pero bueno, de todas maneras están en Chimalistaca. La conferencia de ahora, pues es muy interesante y yo diría más que interesante, nos ayuda a entender la historia de México. Porque sin la historia de la iglesia no entendemos la historia de México, es parte de la historia. Para ello nos acompaña el doctor y sacerdote Manuel Olimón Nolasco, doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana en Roma, ha sido profesor investigador de la Universidad Pontificia de México y de la Universidad Iberoamericana, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. El doctor hace un esfuerzo en venir porque vive en Nayarit, así que le agradecemos doblemente su asistencia, que viene exclusivamente para dar la conferencia. Así que bueno, bienvenido, padre. Muy buenas tardes. Este lugar para mí es muy familiar. Conozco y además del buen amigo del doctor Ramos y todos sus colaboradores, conozco el archivo, me ha tocado también trabajar en él. Ahora, como ven ustedes en esta imagen, mi investigación está basada en el material de una revista que se publica en Roma desde el año de 1846 y se sigue publicando cada 15 días, que se llama Chiviltà Católica. Es una revista en italiano de los jesuitas de la provincia romana y que se ha entendido como una parte de… como una especie de boletín oficioso de la Santa Sede. De los últimos números, hace unos meses, ahí apareció una famosa entrevista al Papa Francisco. En esta misma revista, yo me voy a referir a los números de 1864, donde se hacen comentarios puntuales acerca del Segundo Imperio Mexicano. Entonces, nada más traigo tres o cuatro fotografías de la revista para que ustedes se den cuenta de la fuente que utilicé. Voy a tratar brevemente del contexto, porque no es muy conocido, aunque se conocen a veces anécdotas, pero no es muy conocido, el ambiente previo al Imperio y lo que tiene que ver con la Iglesia. El subtítulo que le puse a esta plática, el título es La Iglesia Católica y el Segundo Imperio Mexicano, les va a dar a ustedes toda la panorámica de este material. La distancia de 150 años que la historia nos pone delante, nos permite acercarnos a esa etapa breve pero intensa del pasado mexicano, con ánimo sereno y abierto, a fin de comprender, más que juzgar, decisiones humanas y trazos de posibles líneas estructurales puestas sobre el tiempo y el espacio de entonces. A fin de tener un ámbito adecuado de comprensión, la temática relacionada con la Iglesia Católica ha de situarse, por una parte, como asunto de carácter internacional. Es decir, de por sí, el asunto de la Iglesia Católica Católica no es un asunto solamente nacional, a veces así se ha enfocado, como pleitos internos, pero es un asunto nacional e internacional. La percepción de desorden interno en México estaba difundida dentro y fuera del país y desde luego en las Cortes Europeas. Estaba claro también, sobre todo en los círculos vaticanos, la dilación que había acompañado los distintos intentos de entablar un concordato con el Estado independiente, es decir, un tratado internacional entre la Santa Sede como sujeto de derecho internacional y los nuevos estados nacidos después de la independencia. Esto se intentó desde 1830, pero era el año de 1863 y todavía no se había llegado a la firma de ninguno de estos acuerdos. ¿Por qué? Pues porque la legislación liberal que se había implantado a partir de 1854 no había respetado la condición de nación católica expresada en la Constitución de 1824. La Constitución de 1824 decía que México era una república, perdón, que la nación mexicana era católica, no decía que los mexicanos eran católicos, sino la nación. Entonces, para un cambio, decía católica, apostólica y romana, por consiguiente se requería para modificar eso un acuerdo con Roma. Este es otro aspecto que a veces no se acaba de comprender. El asunto, pues, de la monarquía y de la estabilidad deseada en México estuvieron unidos en la mente del Papa Pío IX y de los organismos centrales de la Iglesia a la realización de un concordato. En un concordato se zanjarían, como de hecho se zanjaron, no sin pacientes negociaciones, tanto con estados europeos como hispanoamericanos, los contenciosos relativos a la propiedad eclesiástica, la sustentación del clero, los asuntos mixtos, por ejemplo, el estado civil de las personas, la educación, la tolerancia religiosa, y algunas cuestiones más particulares del país, como con probabilidad la de las misiones con indígenas. Desde Roma se veía la posibilidad de éxito de una monarquía católica, tal vez a la manera de la que estaba vigente en Brasil. Brasil fue monarquía, desde… se independizó como imperio y el imperio duró hasta mil ochocientos ochenta y tantos, de modo que había una monarquía estable en América. Coyunturalmente, en México estaba presente el Partido Conservador, que mostraba congruencia en cuanto a su teoría política similar a la de restauración europea. Por último, el desarrollo de la guerra civil en Estados Unidos, cuyos resultados no se veían claros en mil ochocientos sesenta y tres y parecía que se contaba con la simpatía de los sureños de la confederación, hacía que se previera como posibilidad con la simpatía más o menos real que esa nación se mantendría ajena a intentar que los europeos estuvieran fuera del continente con el pretexto de la doctrina Monroe, América para los americanos, cuya más adecuada lectura es en el idioma inglés, América for the Americans, entendiendo Americans como ellos lo entienden, no como nosotros. No es difícil comprender, pues, que el tema este es complejo por sus perfiles y requiere una metodología diversificada. Por ello, he puesto en esta apretada síntesis las coordenadas generales para abordar el seguimiento noticioso y reflexivo que hizo la revista Chivilta Católica, editada por los jesuitas romanos y que ha gozado de reputación de ser vocero oficioso de la Santa Sede, al paso de los acontecimientos que marcaron los antecedentes del imperio y su primera etapa, que va del ofrecimiento de la corona en Miramar en septiembre de 1863 al fracaso de la misión del nuncio Meglia en diciembre de 1864. Esta es la única etapa que aquí voy a tomar. He escrito otras cosas aquí en las notas, a pie de página están otras cosas que ya he hecho antes. En el número fechado en el 8 de octubre de 1863, la Chivilta anunció la llegada al puerto francés de Saint-Nazaire el 28 de septiembre de la diputación mexicana que ofrecía el trono al archiduque maximiliano de Austria. Así como el deseo de esta de saludar al emperador Napoleón III antes de dirigirse a Miramar y la imposibilidad de que se cumpliera por razones de tiempo. No obstante, leemos, este es el comentario editorial que hacen los jesuitas, quizá además de la razón del tiempo está la razón de Estado, pues así se evitaba encontrarse en el caso de tener que ofrecer o rechazar promesas o garantías que pudieran causar dificultad a otros planes. También desearon entrevistarse en Viena con el emperador Francisco José, sin embargo, únicamente el conde Rechberg, ministro de Estado, recibió al presidente de la diputación, solamente a él. En Miramar, Trieste, Maximiliano recibió a los mexicanos el primero de octubre, quienes le dieron a conocer el voto de la Asamblea de Notables a favor suyo. El archiduque agradeció la invitación. Mientras esto sucedía en el continente europeo, en México se realizó un cambio en la jefatura suprema del ejército expedicionario francés. El mariscal Forrey regresó a Francia y asumió el mando el mariscal Aquiles Bazin. Este, de acuerdo al conocimiento de qué de su misión se tenía en Roma, llevaba instrucciones precisas de revertir el congelamiento de las ventas de bienes eclesiásticos a causa sobre todo de la opinión desfavorable que el hecho causó en medios ingleses, franceses y estadounidenses. Además, apenas llegado, abrió un espacio para el culto protestante y dice el comentario de la revista, plantando en ese suelo el primer germen de la libertad de cultos que es uno de los dogmas de la civilización moderna. Bazin fue más adelante, a pesar de que era un acuerdo común que para la normalización del estatuto sobre los bienes eclesiásticos se iba a esperar la llegada del emperador, el jefe francés desconoció la autoridad de la regencia completa, presidida por Monseñor Pelagio Antonio Labastida, arzobispo de México, a quien acompañaban los generales Almonte y Salas. Bazin presionó en noviembre de 1863 a estos dos últimos a escribir a los tribunales locales en el sentido de que le dieran validez a los pagarés que había puesto en circulación Benito Juárez. Al sobrevenir la protesta de la Bastida, no sólo el mariscal confirmó lo hecho, sino que, leo aquí la revista, dos obsequiosos cómplices de Bazin por órdenes suyas respondieron al arzobispo que Monseñor Labastida dejaba de ser miembro de la regencia. La reflexión de los editores de la Chiviltá es a la vez realista e irónica. De este hecho pueden conjeturar nuestros lectores qué ventajas puedan esperarse para la religión y la iglesia de la intervención francesa mientras ésta continúa a conducirse en forma despótica e injusta desde cualquier ángulo cómo actuó Bazin en asunto de tanta relevancia pues cuando se actúa mal resulta casi imposible encontrar alguna reparación. La protesta de Labastida fue contundente. Él escribía con fuego igual Monseñor Munguía. La protesta dice, el comentario que hace la revista es este. Monseñor Labastida excluido villanamente del Consejo de la Regencia fundó su protesta en tan buenas razones que ponían en evidencia la iniquidad de los procedimientos ultrajantes y despóticos puestos en práctica con del arzobispo y al servicio de los protestantes y las sectas que Bazin temió su fuerza y por ello según se usa entre los liberales prohibió su publicación. La respuesta del mariscal al arzobispo contenía la insinuación de que esperaba que su oposición no disturbara para nada la marcha del gobierno. O sea, lo consideró subversivo la protesta. La Bastida a propósito de esta insinuación contestó con un amplio alegato jurídico acerca de las facultades del jefe francés para intervenir en la composición de la regencia, asunto exclusivo de la autoridad de la Asamblea de Notables. En el mes de diciembre regresaron al país los obispos que se encontraban exiliados en Europa. Casi de inmediato se reunieron con la Bastida para estudiar la difícil situación en la que se encontraban a causa de la actuación unilateral del comandante francés. Emitieron un solemne documento en el que se hacía memoria de la postura manifestada por el episcopado desde 1859 a propósito de las leyes emitidas por Juárez en Veracruz. Se renovaba la invitación a poner el asunto en manos de la Santa Sede y las censuras a los detentores de los bienes eclesiásticos. Encontrándose ausente Basén de la capital, el varón Neigr, jefe militar de la Ciudad de México, escribió al arzobispo una misiva en la que consideraba aunque indirectamente escritos incendiarios las manifestaciones episcopales y la postura contraria a las leyes vueltas a la vigencia sostenida por un partido infame y pide que su voz evangélica modere la situación. Sin medias tintas la bastida respondió resulta que nosotros prelados mexicanos nos encontramos de acuerdo a lo que usted dice en la alternativa o de desconocer nuestros escritos o de retractarlos. No podemos retractarnos pues hemos hablado con la verdad solicitado con justicia obrado con derecho y nos hemos sentido en la cruel necesidad de hacerlo así. Gracias. Esas penosas circunstancias preveían que a la llegada de Maximiliano éste se encontraría con hechos consumados es decir ya todas las leyes previas estarían arregladas. La opinión editorial aunque formulada a miles de kilómetros no auguraba buenas cosas. Es de esperarse que la llegada ya de nuevo emperador reivindique las razones de la justicia conculcada y la iglesia atada de manos. El Memorial Diplomatique es un periódico sobre cuestiones internacionales de París pretende que sí. La historia de los pueblos beatificados por el derecho nuevo y los principios del 89 o sea la revolución francesa hace temer que no. En todo caso resta la justicia de Dios. Se formulan buenos augurios al nuevo imperio mexicano. A ver si les sea esto. Ahí está. A ese artículo me voy a referir este que está aquí el nuevo imperio mexicano. Un largo artículo de fondo sin firma y que por consiguiente ha de ser valorado como opinión del cuerpo directivo de la revista se publicó en dos partes el nuevo imperio del México el intervento francese. Hace un análisis cuidadoso con el que tratamos de aplicar a los hechos contemporáneos los grandes principios de la justicia pública y del catolicismo del comienzo del proyecto imperial mexicano. Es decir, lo enmarca dentro de la teoría política de la legitimidad dinástica del derecho y deber de los reyes de proteger al pueblo católico y la posibilidad moral de una intervención extranjera en casos de especial gravedad. La filosofía de fondo y la teoría política providencialista y legitimista el uso positivo que para nosotros aprendimos a usarlos en negativo pero aquí lo usan positivo absolutismo dependencia sujeción y en cambio negativos autogobierno sufragio o democracia esto causa impresión en 2014 acostumbrados más bien a sostener lo contrario pero son los términos precisos del análisis que hace chivilidad católica de 1864 año al final del cual el enfrentamiento ideológico del mundo moderno y la concepción política de la sociedad de parte del pensamiento eclesiástico llegó a su cúspide o sea fue el año de mayor choque entre ideas entre comillas modernas y la postura de la iglesia con la emisión del syllabus omnium errorum catálogo de todos los errores del papa pio nono varias páginas están dedicadas al resumen de lo que el pueblo mexicano ha vivido a partir de la independencia en ella se hace ver al lector que la búsqueda más auténtica fallida en el plan del conde de aranda y en el plan de iturbide de ofrecimiento de la corona de méxico a un miembro de la dinastía española borbón es la de una monarquía estable y aunque no se afirma de modo explícito parece que se prefería el diseño de monarquía absoluta se hace hincapié también en hechos que apuntan a la exportación del modelo anglosajón de eeuu y su modelo de república federal tal vez después decía como como una especie de síntesis ninguna nación ha sufrido lo que la mexicana de la inmensa desventura para la sociedad civil de carecer de un poder supremo cierto reconocido incontrastable frente al cual sea obligada la sujeción y casi imposible la rivalidad una larga disgresión conduce a mirar el caso de Francia y los efectos en ella del nuevo orden de cosas después de la caída del reino de Luis Felipe de Orleán y la situación de Italia y el estira y afloja entre revolución y restauración que ha llegado a ser la comidilla entre las naciones y hace al final de este artículo un paralelismo entre Italia y México tengan en cuenta que en 1863 todavía Italia no estaba unificada todavía aunque el reino ya se había proclamado el reino de Italia pero todavía la santa sede tenía los estados pontificios que estaban sostenidos por el ejército francés por eso era muy difícil para el papa prescindir de las opiniones de Napoleón III porque era Napoleón III el que sostenía la poca soberanía que todavía tenía el papa sobre territorios italianos por eso mismo también en ese artículo en la revista se hace una visión positiva de la intervención y diciendo que aunque se habla mucho de la no intervención de otros de otros países la política francesa dice aquí el artículo fiel a sus tradiciones caballerescas desea extender su mano que socorre a una nación oprimida no parece que hubiera necesidad de buscarla más allá del Atlántico pero tiene una porque tiene una a las puertas o se está hablando de Italia para cuya liberación tal vez ni siquiera necesitaría tomar las armas entonces como ven la política internacional está fuertemente marcando también la posición de lo que se piensa que iba a ser el imperio en México pero está por un lado la intervención francesa que al papa lo hace pues casi obligado a seguirla porque él está sosteniendo la soberanía en Italia y luego pues Estados Unidos que no puede intervenir porque ellos están dentro en una guerra en una guerra civil el artículo narra aquí ya en la parte digamos ya no tan positiva los pormenores de los hechos consumados en relación con la autoridad de la asamblea de notables y con los bienes eclesiásticos y hace ver la injusticia y falta de congruencia de las instrucciones originales dadas en nombre de Napoleón III al inicio de la intervención sin embargo no es aventurado pensar que detrás de esa manifestación pública se encontrara otra secreta entregada al mismo Foray o más tarde a Bessén en la que se hablara de una línea más inclinada a la postura liberal en los párrafos siguientes la chivilidad critica con fuerza el uso equívoco de términos comunes de parte de los liberales común a italianos franceses y mexicanos en la Italia regenerada cuando se dice libertad respeto al derecho exclusión de privilegios sostenimiento de la justicia y otras palabronas traduje palabronas no palabrotas porque en italiano dice paroloni de otro modo diría parolache pero bueno palabronas como que no existe esa pero dice que usan esas palabras así puestas en boga para acariciar los oídos se debe entender lo que esté en gracia y favor del mismo pequeño partido que se ha unido a sus protectores con el vínculo negativo del mismo odio a Cristo y a su iglesia imaginar que por este medio se pueda pacificar constituir y regenerar a México es una ilusión digna de compasión tal vez mayor para esa nación que para las de la vieja Europa como ven de liberales no tienen nada estos escritores están hay una crítica aquí un tanto también como burlesca verdad incluso de los discursos y las palabras pues a lo mejor si nosotros hubiéramos estado en ese ambiente podríamos calibrar la demagogia detrás de tanto discurso y entonces ponen aquí los autores lo que sería el pensamiento político de la tradición occidental Aristóteles dejó dicho en su política y lo repitió también Maquiavelo en sus discursos no es como muy común citar a Maquiavelo pero aquí lo citaban precisamente para decirle a los mismos liberales ya vean que su maestro Maquiavelo pensaba otras cosas que las instituciones han de conservarse con aquellos mismos principios en que tienen su origen y restaurarlos a ellos si existe en el mundo una nación que nació católica y que debe al catolicismo toda su prosperidad y grandeza es ante todo la española americana y dentro de ella de manera particular la mexicana cuya metrópoli era conocida como la ciudad santa del otro lado del océano continúa sus consideraciones sobre el papel de la religión y de los bienes eclesiásticos pertenecientes estos en último término a los pobres en una nación próspera y con futuro y no deja de tomar en cuenta los sacrificios que el pueblo francés hace en orden a esta empresa y los compara con la aparente prosperidad debida a la ambición de Inglaterra de modo velado al mencionar a esta nación a Inglaterra tienen la mente a su hija americana Estados Unidos puesta al acecho de las jóvenes naciones del continente al mismo tiempo concede el beneficio de la duda en el caso de la intervención en México a principios tomados del derecho nuevo el sufragio y la voluntad nacional enarbolados por la Francia de Napoleón III este artículo como se dan cuenta es más bien teórico como que trata de poner desde una filosofía política la legitimidad o no del imperio mexicano pero no puede sostener todos los principios así tan abiertamente y por ejemplo aquí no podía decir que todo lo del derecho nuevo era malo porque Napoleón III había ascendido al trono por el sufragio por la votación y porque el mismo Maximiliano había solicitado que se hiciera un plebiscito para ver si iba o no iba es lo difícil de tratar de aplicar teorías en momentos de cambio porque no toda la parte teórica puede coincidir finaliza el largo artículo con un augurio que a pesar de los signos de los tiempos visibles por todos por todas partes no se expresa con timidez tenemos plena confianza en que el emperador Maximiliano I puesto por la providencia la cabeza de una nación tan eminentemente católica querrá y sabrá restaurar en el nuevo mundo las tradiciones de gobierno cristiano que hoy parecen casi universalmente desterradas del viejo tal entusiasmo y apoyo moral al comienzo del imperio se vieron muy pronto defraudados llegada del emperador el 28 de mayo de 1864 ancló en el puerto de Veracruz la fragata novara de la cual desembarcaron Fernando Maximiliano y su consorte Carlota de Bélgica para tomar posesión de su nuevo encargo al poco tiempo iniciaron su marcha hacia la capital deteniéndose por algunos días en Orizaba Puebla y Cholula la chivilidad católica entrevera el relato del viaje con algunos fragmentos de los discursos del emperador cuya impronta liberal difícilmente podía ser desconocida en ellos también algún teólogo puntilloso olería el tufillo de más de una doctrina que habría de quedar condenada en el sílabus de diciembre del mismo año en Veracruz Maximiliano dijo aquí no me voy a las anécdotas de la llegada y la recepción sino a los discursos dijo así Maximiliano la confianza de la que estamos animados tanto vosotros como yo estará coronada de espléndidos resultados si permanecemos siempre unidos en defender con vigor los grandes principios que son los únicos fundamentos verdaderos y duraderos de los estados modernos y citó justicia inviolable igualdad ante la ley el camino abierto a cada uno para cualquier carrera oposición social la completa y bien entendida libertad de las verdades que toma sobre sí la protección del individuo y de la propiedad el desarrollo de la riqueza nacional el mejoramiento de la agricultura de la minería y de la industria el establecimiento de vías de comunicación para un comercio amplio y finalmente el campo abierto a la inteligencia en todas sus relaciones con el interés público las bendiciones del cielo y junto con ellas el progreso y la libertad no se vendrán a menos si todos los partidos dejándose guiar por un gobierno fuerte y leal se unen para lograr las metas indicadas y si continuamos siempre animados del sentimiento religioso carácter distintivo de nuestra hermosa patria aún en los tiempos más infelices ese discurso es netamente liberal aunque claro pone las bendiciones divinas etcétera pero ya un poquito más como cáscara que como la columna vertebral en Puebla después de existir al Tedeum en la catedral al recibir el homenaje de las autoridades locales expresó por medio de instituciones verdaderamente libres con una justicia severa y protegiendo las personas y los bienes de todos nuestro gobierno preparará en México el camino del verdadero progreso que conduce a la prosperidad y a la verdadera grandeza en el texto que tenemos a la vista se pasa revista apretadamente de las primeras disposiciones de Maximiliano y también se dan noticias sobre los hechos de armas etcétera el número de la chifiltá fechado el 11 de marzo de 1865 da cuenta pormenorizada y editorializa de acuerdo a los principios sostenidos por Pío Nono los pasos que dio Maximiliano en cuanto a los asuntos relacionados con la situación de la iglesia católica en el imperio dice así la revista graves cosas sucedieron en noviembre en México ciertamente no felices para la iglesia pero que podrían resultar funestísimas aquí está ya augurando algo más o sea que no le va a ir bien al imperio que no felices para la iglesia pero que podrían resultar funestísimas al nuevo imperio allá fundado por Napoleón tercero y hacer más pesada la corona sobre la cabeza de Maximiliano primero misma que él manifestó no desear a no ser que fuera bendecida por el vicario de Jesucristo y para restaurar en aquellas regiones no sólo el orden civil sino la benéfica influencia de la iglesia católica los acontecimientos que desde el pasado diciembre sucedieron en aquel nuevo imperio hacían presentir que si no eran muy agradables bajo la mirada política tampoco eran infundados los temores que del lado religioso se estaban manifestando los efectos del derecho nuevo y de la civilización moderna hay tres palabras que en ese sílabus de 1864 decía que el papa no se podía conciliar con ellos y unos de esos son estos precisamente el derecho nuevo o sea un derecho que nace de la voluntad popular y no de la tradición y la civilización moderna y el progreso sin definir pero era algo totalmente fuera de la realidad para la iglesia pero dice aquí estábamos muy lejos de presumir que se llegara tan lejos como a pretender que la santa iglesia aprobara explícitamente dado que se hacía bajo divisas imperiales lo que había reprobado cuando procedió de la violencia republicana maximiliano después sancionó las otras leyes de las leyes de supremacía del estado sobre la iglesia que habían venido ya se habían venido trabajando antes el comentario es amplio y responde tanto a las acciones del emperador como a un rumor que se difundió en círculos de decisión europeos a través del periódico oficioso francés memorial diplomatique esto es también muy conocido porque Carlota le dio difusión Carlota dijo que cuando llegó el nuncio Melia de Roma que ella y todos se sorprendieron que porque dijo que no llevaba instrucciones y se regresó ahora aquí en esta en esta revista se hace un examen de esa situación y se publicó una carta que había sido privada pero la hicieron pública para aclarar que el nuncio si traía instrucciones precisas y que se podían haber negociado muchas cosas incluido lo de la propiedad eclesiástica se podía haber negociado pero como fueron sanciones unilaterales solamente de Maximiliano pues no se pudo llegar a ningún acuerdo dice el periódico este hizo la publicidad primeramente lo que se decidió unilateralmente es decir que Maximiliano sancionó con un decreto podría haberse presentado al papa para ser negociado como se hacía en ese tiempo con otros estados modernos de cuño liberal no eran propuestas que podían presentarse con honor como pactos de justa concordia de Maximiliano primero al papa la carencia de instrucciones del nuncio fue más bien un pretexto que puso el emperador para adelantar sus decisiones y no esperar la negociación de un concordato el memorial y a partir de él casi toda la historiografía sobre el imperio le dio contenido a esa especie puse especie para no poder mentira que quedó colgada del prestigio del periódico como medio de difusión serio y oficioso con la ingenuidad de sus pares dice la revista romana exclamó imagínese quien pueda imagínese quien pueda el desconcierto desappointment dice en francés del emperador Maximiliano cuando supo que monseñor Meglia no tenía los poderes necesarios o no se creía suficientemente autorizado para concluir el concordato el emperador basado en lo anterior anunció de modo unilateral en carta al ministro Pedro Escudero y Echanove su determinación en primer lugar que a fin de que se redujeran las dificultades sobre las leyes llamadas de reforma y se encontrar la calma de los espíritus y la tranquilidad de las conciencias nos habíamos ocupado mientras estuvimos en Roma de abrir negociaciones con el Santo Padre como cabeza universal de la Iglesia Católica el nuncio llegó a México y para nuestra gran sorpresa declaró estar privado de instrucciones para negociar y debía esperarlas de Roma por consiguiente dado lo escabroso de la situación le encargamos ordenar de inmediato medidas que habrán de tener por efecto que se ejerza justicia que los intereses creados por las leyes de reforma queden garantizados y que se provea el mantenimiento del culto y de la religión y concluía así salta a la vista que la carta al ministro escudero no fue improvisada porque está muy precisa también queda claro que por amplias que fueran las facultades del nuncio este tendría que obtener el plache definitivo del papa después que los elementos bilaterales se pusieran sobre la mesa además el sustento ideológico de la postura mexicana difícilmente podría aceptarse a causa de su evidente distancia con la comprensión vigente en Roma de hecho aunque queda fuera del ámbito del presente texto anoto que conforme la suerte del imperio mexicano fue haciéndose menos a la hueña el gobierno de Maximiliano intentó negociar el concordato por medio de varios proyectos es decir esta postura tan cerrada de Maximiliano después la intentó modificar pero ya cuando la intentó modificar ya era tarde porque incluso hay un proyecto que hicieron los obispos mexicanos para concordato y ahí expresamente donde Maximiliano había puesto imperio ellos pusieron nación es decir prescindiendo la forma de gobierno y diciendo la nación mexicana cuando ya veían que este asunto del imperio no iba a poder seguir el memorial diplomatique después de citar la carta de Maximiliano comentó que se trataba en cierto modo de la consagración oficial de las propuestas del emperador al representante del santo padre y esperando que éste hubiera pedido o haya ido a pedir nuevas instrucciones para concluir el concordato del que el nuevo soberano de México creía haber preparado las bases y obtenida la respuesta en su viaje a Roma después de partir de Miramar de tal modo que ahora los asuntos religiosos se regirían solamente por un estatuto orgánico la chivilta comentó que de acuerdo a lo expresado por Maximiliano la iglesia estaría dependiendo de ese estatuto orgánico como el de Napoleón primero pero aquí lo interesante es cómo responde a a esa noticia de que el nuncio había llegado sin instrucciones dice así a propósito de las insinuaciones mentirosas del memorial la publicación romana reproduce una carta de Pío IX a Maximiliano fechada el 18 de octubre de 1863 cuyo carácter original era el confidencial en la cual el papa exponía con claridad su pensamiento con certeza expresa la chivilidad católica Maximiliano ya la había recibido leído y podido meditar cuando escribió a su querido escudero el pontífice comienza sumisiva recordando la visita que el ahora emperador le hizo en el mes de abril el tema de los sufrimientos del pueblo mexicano las lesiones hechas a la iglesia y los daños que todo eso ha traído al ministerio pastoral y la disciplina eclesiástica le da a conocer su alegría y satisfacción a causa de la institución de un nuevo imperio alegría que se acrecentó cuando estuvimos seguros de que aquel trono era llamado un príncipe de estirpe católica que tantas pruebas ha dado de su piedad con frases nítidas el papa expone su preocupación día a día esperábamos con felices auspicios conocer los primeros actos del nuevo imperio en la convicción de que una pronta y debida reparación se daría a la iglesia tan impiamente ultrajada por la revolución sea mediante la revocación de leyes o con la promulgación de otras que sirvieran para suspender efectos desastrosos de una administración anterior y luego expresa sus deseos recomienda por último anuncio y sumisión insiste en la confianza de ver satisfechos sus votos y emite el deseo de que pasadas las pasiones políticas pudiera gozar la nación mexicana en la persona de vuestra majestad su padre regenerador la más bella e imperecedera gloria en roma como se le señalamos se vio no sólo conveniente sino necesaria hacer pública esta carta papala maximiliano con fecha 23 de febrero de 1865 el observatorio romano presentó en polémica con el memorial diplomatique e indirectamente con le monde de parís que sin duda tomó del memorial la información las siguientes reflexiones acerca del tema de las instrucciones al anuncio uno que en los breves momentos en que su majestad mexicana se detuvo en roma no tuvo lugar la más mínima apertura de negociaciones tendientes al arreglo de las cuestiones eclesiásticas de méxico que por el contrario el emperador evitó entrar en esas materias reservándose a tratarlas con el anuncio dos que el anuncio partó de roma con las más completas instrucciones y amplias facultades que la santa sede consideró necesarias y oportunas tres que parece presumible que antes de la partida del anuncio el ministro mexicano residente en roma habrá podido en sus contactos diplomáticos tener conocimiento exacto de esas instrucciones y facultades cuatro considerando aunque sea ligeramente el contenido de la carta del papa puede afirmarse que la santa sede ignoraba las bases sobre las cuales su majestad pretende hoy haber abierto en roma sus negocios negociaciones en medio de estas álgidas circunstancias maximiliano dio un paso más decretando el 7 de enero el execuator es decir la venia estatal previa usual en las monarquías absolutas para la ejecución y publicación de bulas breves y reescriptos provenientes de la corte de roma comentó la chivilidad católica es evidente que esto fue ordenado por el emperador para impedir que las reclamaciones de la santa sede y subraya la verdad pudiesen llegar a los ojos y los oídos del pueblo católico mexicano pero dios sabe bien cómo se espantan esos artificios y cómo se rompen esas cadenas con las que se quiere encarcelar a la iglesia los amplios pormenores de los acontecimientos en torno a méxico de la revista del 11 de marzo de 1865 terminan con noticias que no auspician nada bueno para el imperio dice así la chivilidad las cosas de los republicanos de allá o sea de méxico parecen adquirir nuevo vigor juárez que se pensaba prófigo y escondido está en sonora y fue a nueva york donde fue bien recibido esta noticia es dudosa pero así saltó a europa la guerra civil estadounidense tocaba su fin y en europa se recibió uno de los acuerdos tomados en la línea de américa para los americanos que no sería algo sin importancia para las situaciones que aquí nos han ocupado la república de estados unidos dice al determinar el envío de un representante a méxico declaró que lo acreditaría ante la república mexicana los federales y confederados al tratar sobre un acuerdo entre ellos pusieron como una de sus bases hacer que prevalezca en toda américa la doctrina monroe es decir formas republicanas de gobierno y exclusión de toda injerencia europea lo que sobrevino aunque no cuesta trabajo vislumbrarlo no es tema de estas páginas o de estas pláticas muchas gracias aplausos aplausos no es tema la leyenda la leyenda